Y yo voy y voy y voy haciendo lo que ya me pide Y yo voy y voy porque fue la que siempre quise Y yo voy y voy y voy si estoy con ella no es un crimen Y yo voy y voy y voy haciendo lo que ya me pide Y yo voy, y yo voy, y yo voy, y yo voy con ella, que es un crimen, y yo voy, y yo voy, y yo voy.